Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Belki Sánchez. Viernes uno de diciembre de dos mil diecisiete, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias, gracias a quienes nos siguen a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet por TVL punto asamblea nacional punto GOV punto EC. De inmediato revisamos la información que hasta el momento marca la jornada. Les contamos que hace pocos minutos el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el plan operativo para el referéndum consulta popular impulsado por el Ejecutivo. La convocatoria formal se hará pública el próximo siete de diciembre y el plebiscito como tal será el cuatro de febrero de dos mil dieciocho. La consulta popular estima un presupuesto de más de cuarenta y ocho millones de dólares. Los consejeros destacaron que se tomó medidas austeras para el proceso electoral. Es así que se incrementó el número de juntas receptoras del voto y se reduce el número de recintos. Para la consulta popular únicamente existirá una papeleta de votación en formato a tres. Allí constarán las siete preguntas y sus respectivos anexos. Cambiamos de tema a mejorar la política pública en materia tributaria y de riego para el beneficio de campesinos y ganaderos fue el ofrecimiento del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien este jueves se reunió con el gobernador de Tunguragua, Juan de Jóvit, y algunos representantes de organizaciones sociales. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunió este jueves con alrededor de mil quinientos agricultores, campesinos y pequeños ganaderos en la ciudad de Ambato. Fue testigo de honor en el evento donde se dio a conocer la construcción de dos proyectos de agua de riego, Cazahuala y Pampas de Salazaca, que se prevé beneficien a más de treinta y seis mil familias. El titular de la legislatura resaltó el papel que cumplen los agricultores y ganaderos para el desarrollo de la patria. Nuestros compatriotas del sector rural, nuestros agricultores, nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestros pequeños ganaderos, ustedes son la razón de ser de nuestra patria. Fue enfático en decir que las comunidades campesinas indígenas necesitan normativa para mejorar sus condiciones de trabajo. Necesitan de normativa y de política pública que de una vez por todas les permita dar el giro de 180 grados para que su producción deje de ser una producción de simple subsistencia. El tema del riego, por ejemplo, es un tema crucial de resolver. Además, el presidente de la asamblea se refirió al tema tributario. Vamos a proponerle al presidente de la república que lo hagamos conjuntamente para que el tema tributario efectivamente sea un tema acorde a la realidad que ustedes tienen. El gobernador de Tunguragua, Juan de Howitt, precisó que para beneficiar a los ciudadanos se trabaja desde la gobernación en un modelo de gobierno por resultados y dijo que las reuniones con campesinos y ganaderos serán mensuales. Karel Sack, TVL Noticias. Con nueve votos a favor, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe favorable de amnistía para el líder indígena, Manuel Anastasio Pichizaca, involucrado en el cierre de una vía durante una manifestación. Además, la Comisión analizó el articulado de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de lucha contra la corrupción. El caso Cañar 1 cuenta con informe favorable de la Comisión de Justicia respecto al pedido de amnistía para el líder indígena, Manuel Anastasio Pichizaca, detenido en el 2015 por el cierre de una vía. Este caso fue evaluado, sin que se encuentren elementos en su contra. Mi agradecimiento de corazón porque ellos han analizado algo justo, algo concreto que estamos reclamando, no estamos buscando solo para el indígena. En otro tema, la Comisión también analizó artículo por artículo la matriz de los proyectos de ley relacionados con la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el vicepresidente de la Comisión, Franklin Samaniego, dijo que se han creado subcomisiones que permitirán analizar los temas de las reformas al COIP, puesto que hasta la fecha ya registran 39 proyectos. El primero que se engloba de manera general las reformas del Código Orgánico Integral Penal y la segunda es todo lo que tiene que ver con transparencia y endurecimiento de penas. Mientras tanto, para la legisladora la urdes cuesta la cantidad de proyectos de ley, no van a solucionar este mal llamado corrupción, para lo cual es necesario, dijo, primero controlar y fiscalizar a las instituciones del Estado. La ley actual, no necesitamos hoy empezar a reformar inmediatamente leyes para decir que estamos luchando contra la corrupción. Una misma lectura tiene el asambleísta Luis Fernando Torres, y en sostiene que es momento clave para fortalecer a la Contraloría General del Estado. Resulta interesante que la Contraloría recupere la capacidad para emitir informes previos y no solamente informes posteriores. Cabe destacar que los temas de las reformas al COIP se relacionan a violencia contra la mujer, delitos sexuales, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, delitos contra los derechos humanos, contravenciones de tránsito, sofila y tortura animal, delitos contra la seguridad política, entre otros. Mariela Logroño, TVL Noticias. Nos abstraemos brevemente de los temas legislativos, amigos, para contarles que el movimiento Alianza País, afín al expresidente Rafael Correa, se prepara para su convención prevista para este domingo 3 de diciembre. Entre tanto, organizaciones que conforman los comités de la Revolución Ciudadana de Pichincha, anuncian que no asistirán a esta reunión. Tenemos el informe con Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El movimiento Alianza País y la Dirección Nacional, afín al expresidente Rafael Correa, se prepara para lo que es la convocatoria a la Convención Nacional, en donde se ha anunciado la elección de sus nuevas autoridades y un análisis de estos seis meses de gobierno de Lenín Moreno. Esta convención ha sido anunciada que encabezará el presidente de el Movimiento Alianza País, presidente vitalicio del movimiento de gobierno Rafael Correa, quien a propósito se encuentra todavía aquí en el Ecuador. Nosotros conversamos con el asambleista Franklin Samaniego, él es el vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Nos indicó algunos detalles de lo que contendrá esta convención nacional. Tengo conocimiento, la Secretaría Ejecutiva que ha convocado, hay un reglamento interno para la convención, en donde alrededor de mil quinientos delegados a nivel nacional, representantes de las diferentes direcciones, ustedes recuerden que tenemos direcciones provinciales, cantonales y parroquiales, irán con voz y voto a esta convención, en donde se trata también de analizar temas sobre la agenda del movimiento, el tema sobre el movimiento tendrá que pronunciarse sobre los últimos hechos en relación a las autoridades, y adicionalmente temas de principios y la posibilidad de hacer un análisis profundo en en los temas del norte del movimiento. Pero el movimiento Alianza País y esta convención convocada por la dirección nacional llega con algunos matices, por ejemplo el día de ayer la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, reconoció a Ricardo Zambrano como el nuevo secretario ejecutivo del movimiento de gobierno, también los integrantes de los denominados comités de la revolución ciudadana han señalado su respaldo al presidente Lenín Moreno Garcés. Nosotros conversamos con Mariana Rojas, ella es integrante precisamente de uno de los CRCs acá en Pichincha, señaló que desconocen la convocatoria a esta convención nacional. ¿Y a quién tenemos que rendirle nuestra cuenta? Es a él. Cuando él convoque una convención nacional nosotros estaremos ahí presentes para dar aval a algo legal, orgánico. La convención de Alianza País, supuestamente de Alianza País que va a haber en Esmeraldas, para nosotros no tiene ninguna validez jurídica y las personas que sean nombradas o no sean nombradas no tienen nada que ver con el movimiento. El movimiento Alianza País tiene licenciado, el presidente es el licenciado Lenín Moreno y las personas que no han seguido el régimen orgánico deberán ser primero sancionadas y luego destituidas del movimiento. Franklin Samaniego ha hecho la precisión de que no son todos los comités de la revolución ciudadana de acá de la provincia de Pichincha, sin embargo dijo que se mantendrá la expectativa de lo que será la convención nacional a desarrollarse en Esmeraldas. Es la información que nosotros les entregamos hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Amigos, es momento de una primera pausa. No se vayan, sigan la sintonía de televisión legislativa del ecuador. Regresamos con TBL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TBL Noticias, emisión central. Más noticias, las acciones de jueces y fiscales serán analizadas por el Consejo de la Judicatura. Este anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, luego de acudir a la Fiscalía Provincial de Pichincha para reconocer su firma y rúbrica en la denuncia presentada por los casos de abuso sexual en contra de menores de edad en planteles educativos. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y la titular de la comisión ocasional, Ampetra Silvia Salgado, llegaron a la Fiscalía Provincial de Pichincha. Ellos reconocieron su firma y rúbrica de la denuncia presentada por los casos de abuso sexual en contra de los menores de edad y que no fueron judicializados. Y esos casos obviamente tienen que abrir, tienen que abrirse una investigación penal para determinar más allá de los perpetradores, porque algunos de esos casos lamentablemente habrán habrán prescrito para determinar las negligencias y los actos dolosos de por qué las autoridades educativas de esos establecimientos, de esas zonas, de esas provincias no presentaron las denuncias. Según Serrano, el objetivo es que se examinen 80 expedientes con cerca de 800 casos de presunto abuso sexual en contra de menores de edad y que se habrían perpetrado en establecimientos educativos del país. De ahí que el titular de la legislatura no descarda nuevas acciones. Nosotros el día lunes estaremos remitiendo esta misma denuncia que hemos remitido a la Fiscalía, vamos a remitir en cambio al Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura realice la investigación respectiva ya en torno en cambio al accionar o a las omisiones de jueces o fiscales. La titular de la Comisión Ampetra, Silvia Salgado, precisó algunas cifras sobre los casos que la justicia ha dado seguimiento. Serían de los 27 casos más los 80, pero tenemos el reporte de 741 casos que están tramitados desde 2014 en la Fiscalía y también de casos que no encuentran sentencia ya en el plano de los jueces. En el reconocimiento de la firma y rúbrica inicia formalmente el proceso de investigación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional Ampetra conformará subcomisiones con el fin de establecer reformas legales que permitan prevenir y sancionar el abuso sexual en contra de menores de edad. En la sesión mantenida este jueves, esta comisión recibió más testimonios de padres de víctimas de abuso. Estas imágenes fueron expuestas como evidencia en la Comisión Ocasional Ampetra, en la que se ve como un niño no quiere salir de su hogar. Su madre como testigo contó cómo su hijo fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo paterno y que hasta el día de hoy son perseguidos constantemente por la familia. Ella solicitó medidas de seguridad. Por más que yo lloraba, por más que yo le pedía, le rogaba a la anterior fiscal, nada hacía. Pero era mi hijo que le había hecho daño, lo dejaron libre, no le dieron prisión preventiva en ese entonces. Un segundo caso fue conocido en la Comisión. Se trata de una menor de edad víctima de abuso sexual por parte de un profesor de una institución educativa en Tunguragua durante el 2012. Su madre detalló el caso, del que dijo es necesario hacer algo urgente por las víctimas, pues las secuelas son aún más dolorosas. Porque él le había amenazado en que si abres la boca y dices algo, me hundes y te hundo. Ambos casos están en conocimiento ahora de las instancias legales. Desde el Consejo de la Judicatura, su delegado Francisco Bonilla fue enfático en solicitar de manera urgente reformas al COIP, pues la principal limitante ante estos casos es que no se puede llevar a cabo un juicio en ausencia. Eso no es un tema que viola derechos. Este criterio ha sido reiterativo durante las comparecencias. Para ello, la Comisión prevé conformar subcomisiones para proponer reformas legales. Estas reformas van a ser resultado inclusive de estas mesas. Como dato adicional, el presidente de la Asamblea, José Serrano, presentó ante la Fiscalía una denuncia penal para que se reabran 80 expedientes relacionados con abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en varias instituciones educativas del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. En otros temas, la dotación de agua potable y alcantarillado en todos los municipios del país es una de las propuestas que se discuten para reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAT. Otros temas tratados son los referentes a las competencias y a la asignación de recursos. La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a Daniela Besilla, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME, quien presentó sus propuestas de reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAT. Abesillas mencionó que existen diversos vacíos en la normativa. Dentro del seno del Consejo no sabemos cómo manejar el tema de la designación del vicealcalde. Hizo la competencia de registros de la propiedad, también tenemos algunos vacíos. Hemos tenido competencia, debo decir, AME y ACE. El legislador Guillermo Selly denunció que varios municipios no cuentan con agua potable y alcantarillado, lo que ocasiona graves problemas de salud. Hoy día, lamentablemente, el Ecuador puntea en América Latina la incidencia de cáncer al estómago. ¿Precisamente por qué? Por la falta de dotación de servicios básicos o la deficiencia en torno a estas dotaciones. Lo referente a la distribución de recursos preocupa la Comisión. Así lo dijo la vicepresidenta de la mesa legislativa, Sonia Palacios. Se aprobó el presupuesto, era una gran preocupación también para nosotros como asambleístas. Se siente también que tenemos esas dificultades con los GAC parroquiales, que son 24 GAC parroquiales que fueron creados en los últimos años y que lamentablemente no cuentan con los recursos suficientes. El titular de la comisión, el asambleísta Montgomery Sánchez, informó para cuándo estaría listo el informe para su primer debate. Hemos programado para el mes de enero, fines de enero, tener el primer borrador del proyecto de ley. El presidente del consorcio de gobiernos autónomos provinciales de Ecuador con GOPE, Gustavo Baroja, fue invitado a la comisión, pero se excusó. Karel Sack, TVL Noticias. En la comisión de educación continúa el análisis del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Este viernes se lleva a cabo la séptima reunión con representantes de universidades públicas y privadas. El presidente de dicha mesa legislativa, el asambleísta Augusto Espinosa, informó los acuerdos alcanzados en materia de aseguramiento de la calidad en el marco de las reformas a la ley orgánica de educación superior LOES. Bueno, hemos logrado un consenso prácticamente absoluto en relación a los temas conceptuales e incluso a los articulados que hacen referencia a cómo debería articularse un sistema de aseguramiento de la calidad. Nos resta hacer ciertos afinamientos fundamentalmente en el examen de fin de carrera, que ahí el SEACES nos hará la propuesta de un inciso que quedó pendiente y el día de hoy revisaremos fundamentalmente la integración del SEACES. Lo que se propone es que se mantenga con los seis miembros como consejeros, tres de los cuales son designados mediante concurso de oposición y méritos, tres por parte del presidente de la República. En la Asamblea Nacional esta semana se efectuó un diálogo sobre el software libre. Este conversatorio tuvo la presencia de jóvenes interesados en conocer acerca de esta iniciativa. Esteban Mendieta, coordinador general de tecnología de la Asamblea Nacional, destacó la importancia del uso de este tipo de software que en el Parlamento se aplica desde el año 2007. En muchos de los sistemas preabativos con las nuevas actualizaciones exigen que tengas que actualizar la máquina para cuando vas a ir haciendo lo mismo, tal vez utilizar un procesador de textos, navegar, ver videos, ese tipo de aplicaciones. Mientras que con el software libre vas a tener estabilidad, vas a tener la seguridad. Tiempo de una nueva pausa, amigos, al volver más información en TBL Noticias Emisión Central. No se vayan. Regresamos con TBL Noticias, Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TBL Noticias, Emisión Central. Más información, amigos, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el VIH SIDA, que se recuerda este 1 de diciembre, el gobierno impulsa la campaña Tu bebé sin VIH. Hazte la prueba. Esta iniciativa busca identificar de forma temprana el virus para prevenir la transmisión de la madre al feto. Nuestra compañera María Fernanda Medina se encuentra en el Hospital Eugenio Espejo de Quito con más detalles. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el marco del Día Mundial de lucha contra el SIDA, el día de hoy se realizarán varias actividades, también una campaña en especial que viene por parte del gobierno en esta ocasión, por parte del Hospital Eugenio Espejo de acá de Quito. Pero para hablar más acerca de este tema, está con nosotros el gerente de este hospital, Andrés Sotomayor, quien nos tiene más detalles. Andrés, un poco consultarle ¿cuáles son las actividades que se realizan por este Día Mundial contra el SIDA? Desde el Hospital Eugenio Espejo plantean una campaña, ¿cómo se llama esta campaña y qué es lo que se trata de concientizar? Sí, buenos días. Realmente en el marco de la lucha contra el VIH, el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Eugenio Espejo se encuentran realizando la campaña de prevención para mujeres embarazadas en el control del embarazo para que soliciten la prueba de VIH y puedan identificar si es que tienen VIH para evitar la transmisión de la madre embarazada hacia el niño. En este momento el Ministerio de Salud está invitando entonces a toda la población en riesgo que se encontrarían embarazadas para que se realicen la prueba de VIH. Yo le consultaba hace unos minutos también, esta es una campaña de por vida, porque esto iba a la par de la ONU también que está trabajando con respecto a este tema del SIDA. Bueno, un SIDA plantea que para el año 2020 todos los países tengan la estrategia 90-90-90, que significa que el 90% de la población en riesgo se haya detectado que tiene VIH y de estas personas que se detectaron, el 90% de la población tenga un tratamiento oportuno y eficaz y el 90% de estas personas que tienen ya el tratamiento puedan disminuir la virulencia del VIH y evitar la transmisión a otras personas. Ahora, si bien hablamos de campañas tanto desde el Ecuador como desde planteamientos desde el exterior, en este caso con respecto a la ONU, un poco queremos también consultarle de qué manera la gente previene este tipo de enfermedades. La enfermedad se debe prevenir en dos grupos. El primero, la población que no tiene VIH a través de la concientización del uso de medidas de protección como es del preservativo en las personas que son sexualmente activas y en las personas que tienen riesgo laboral, que están sujetas a someterse a pinchazos o exposición de personas que puedan tener VIH. Y el segundo grupo de prevención son las personas que tienen VIH. La persona que tiene VIH, que tiene un control adecuado, que tiene un tratamiento adecuado permanente, puede disminuir la virulencia de este y evitar transmitir, como en este caso nosotros estamos proponiendo que la madre que tenga VIH con un tratamiento adecuado, evitar que transmita a su hijo. Yo también le quería consultar, ¿hay casos? ¿Cuántos casos hay con respecto a mujeres embarazadas con VIH? Y bueno, también ¿cuántos casos hay en el Ecuador de personas con VIH? Sí, en el Ecuador nosotros tenemos más de 39 mil casos de personas que tienen VIH. De estas personas se encuentran en tratamiento en las diferentes instancias del Ministerio de Salud Pública, de la Seguridad Social y tenemos en este año 2016, en el año 2016, perdón, 767 nueve casos de personas, mujeres embarazadas que se identificó durante el embarazo que tuvieron VIH. Por eso la importancia de la detección en mujeres embarazadas, porque esa es una etapa donde se identifica. Y en este caso podemos evitar no solo garantizar la salud de la madre, sino también evitar que el niño nazca con VIH. En todo caso, solo para finalizar, Andrés, un poco también el día de hoy ustedes van a continuar con estas campañas, van a realizar ciertas actividades con respecto a este tema aquí en la ciudad de Quito. Sí, el hospital Eugenio Espejo ha invitado a la población. Ayer hicimos una feria en donde motivamos a que las personas se hagan la prueba de VIH y el Ministerio de Salud Pública en el marco del Día Mundial del VIH está invitando a toda la ciudadanía para que el día de hoy nos acompañe en una gran campaña que vamos a tener en la Boulevard de las Naciones Unidas y Chiris para darle un concierto por la vida para promocionar que las mujeres embarazadas se hagan la prueba de VIH y eviten transmitir el VIH a sus hijos. Muchísimas gracias. Son las opiniones y observaciones de Andrés Otomayor, el gerente del hospital Eugenio Espejo de acá de Quito. Y bueno, él ya hizo la invitación hoy día a las 2 de la tarde en el Boulevard de las Naciones Unidas a hacerse la prueba, sobre todo las mujeres embarazadas. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Las fiestas continúan en conmemoración de los 483 años de fundación de La Carita de Dios y estos son los eventos previstos para esta tarde. No se lo pierdan. A las 6 de la tarde están previstos tres eventos. El primero es en el Centro de Arte Contemporáneo y es por el Día de la Interculturalidad Quiteña. El segundo es el Concierto Yavirac en el Parque Kumandá al sur de Quito, con la presencia de artistas nacionales como Gerardo Morán y Elían Evans e internacionales como Nacho y la Orquesta Guayacán. Por último, se hará un homenaje al dúo Benítez en La Ronda, calle emblemática de Quito. Mientras que a las 8 de la noche empezará el recorrido musicalizado Sala del Siglo XX. Esto será en el Museo de la Ciudad. Y de esta manera, amigos, finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde.